Hola a todos, estoy de vuelta con otro recorrido, esta vez en Powder Springs, Georgia. Esta casa tiene un precio de $379,900 dólares, la casa ofrece 3 cuartos, 2 baños, se encuentra en .57 acres, el pie cuadrado es de $1,030, llevando el costo por pie cuadrado terminado a $369 dólares. Esta hermosa casa ha sido completamente renovada y se encuentra cerca de muchas tiendas, restaurantes y atracciones como Publix, Home Depot, La Peria, The Powder Springs Downtown, The Silver Common Trail y The Seven Springs Water Park a solo 5 minutos o menos. Si le gusta esta casa y Powder Springs, Georgia, por favor comenta, suscríbete y echa un vistazo al resto del canal. Publicaré hermosas casas como estas de toda Atlanta y de las ciudades vecinas del Metro Atlanta todas las semanas. Así que no te olvides de activar las notificaciones y llámame o envíame en correo electrónico si estás interesado en esta propiedad en cualquier lugar del estado de Georgia. Con eso dicho, por favor disfruta el resto del recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!